¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta crear personajes? ¿Te gusta desarrollar historias, mundos, mapas? ¿Tienes un grupo de amigos que estarían interesados en participar en una narrativa en donde ustedes conjuntamente van creando una historia hasta convertirse en una campaña épica? ¿Has escuchado acerca de los juegos de rol y tú como creador o creadora dices, yo podría hacer eso, yo podría sentarme, narrar, desarrollar, siempre y cuando me aprenda un poco las reglas, puedo crear un mundo entero? ¿Por dónde comienzas? Damas y caballeros, buenas noches, yo soy Bastian, esto es Legión de Uno y en este canal este es el primer episodio en el cual vamos a comenzar a trabajar proyectos artísticos basados en juegos de rol, juegos de mesa, juegos de video, tratar de entender cómo funcionan, tratar de desmenuzarlos en sus componentes principales y aprender desde el principio para poder empezar a desarrollarlos con nuestras propias ideas. Resumido de forma muy rápida, cuando yo estaba en secundaria, conozco el libro del Señor de los Anillos, que me lleva a abrir todo un mundo de posibilidades de fantasía, junto con lo que ya hayamos leído en la escuela, como Momo, La Historia Sin Fin, El Señor de las Moscas, todo este tipo de libros que de repente te llevaban a mundos que estaban más allá de lo que tú conocías y que se me hacían interesantísimos. Yo ya estaba leyendo también a HP Lovecraft en ese momento, las historias de Cthulhu, todos estos mitos abordaban mi mente y me significaban muchas veces más que lo que la realidad constante de mi país me daba. Poco después en preparatoria yo conozco Dungeons & Dragons, Calabozos y Dragones, y me da la herramienta perfecta para poder contar mis historias, narrarlas a un grupo de amigos que tenía en ese momento y mediante el uso de tiradas de dados poder tener aventuras fantásticas en esos mundos que yo estaba creando, que en la mente de mis amigos y en la mía comenzaban a tomar realidad. Desde ese momento me di cuenta de las posibilidades que tenía todo esto, porque ¿qué pasaría si yo puedo llevarle eso a las personas? La misma emoción que nosotros sentíamos al momento de tirar un dado y el momento en que el dado estaba girando y no sabíamos si iba a caer 20 o si iba a caer 2, y en ese momento brincar cuando algo pasaba y cuando algo salía bien o salía terriblemente mal, ¿qué pasaría si eso también lo pudiéramos llevar a la gente? Y afortunadamente en ese entonces comienzan las convenciones de anime en México, lo cual de repente hace que las personas que nos gustaba eso nos conjuntamos en un mismo lugar una vez cada cierta cantidad de meses y podemos platicar de eso y sobre todo podemos mostrárselo a la gente. Trabajando en un editorial comienzo a trabajar y a publicar mi primer cómic llamado Eternidad. Fueron los mejores años de mi vida en ese entonces, no pudo haber pasado mejor porque tuve la ocasión de poder empezar a crear, empezar a dibujar, empezar a estructurar mis ideas y mis personajes y recuerdo y tengo todavía la primera carta del primer fan que me escribió a la editorial y además que hizo un dibujo, un fanart de mis personajes y es una emoción que todavía hasta la fecha se me hace increíble. O sea, como cuando alguien de repente empieza a crear cosas, tú como creador, alguien más empieza a crear, estás estableciendo conexiones que no sabías que estabas buscando, que no sabías que querías. Realmente es algo mágico. Y a partir de ahí para acá yo he estudiado y he hecho mil cosas, he estudiado cómic, narrativa visual, guión, cine y finalmente animación en Vancouver Film School, con lo cual ahorita yo ya soy profesionista desde hace prácticamente casi 20 años. Con toda esta experiencia y con todo este entusiasmo y con este nuevo camino que ahorita quiero para este año que comienza en el 2022, quiero arrancar muchos proyectos y quiero mostrarlos en este canal. Este es el primer capítulo donde vamos a empezar a trabajar esto y mi propuesta contigo es vamos a comenzar creando una saga de juegos de rol que tú vas a poder a su vez, con la que tú crees, jugarla con tus propios amigos y te voy a enseñar herramientas de cómic, de animación, de novela visual, de todos los elementos que lo rodean para poder darle una estructura visual, que la gente lo pueda ver, que no se quede nada más en narrativa y solamente en la experiencia tuya con tus amigos que es muy valiosa, pero eso puede crecer muchísimo más. Ahora una cosa muy rápida, Dungeons & Dragons no es el único juego, no es el mejor y no es como lo venden en el sentido de que el mejor juego que jamás jugarás. Depende de cómo seas tú, de cómo sean tus amigos, de cuál sea el tipo de narrativa que quieras hacer, cuál es el estilo de juego que prefieren. Dungeons & Dragons es perfecto para un juego de cazar monstruos, ir y matar criaturas, por la razón que sea. En general es un juego de tipo heroico, en donde se supone que tú eres el bueno, tú y tus amigos son los buenos y los enemigos son los malos por alguna razón y entonces va a haber una confrontación. Y es el juego al más puro estilo RPG que conocemos porque es el juego original que surgió y que creó todo este tipo de cosas de role-playing game. Esos juegos vienen de juegos de guerra, donde de repente hicieron y establecieron unas reglas y básicamente vieron libros tanto de Señor de los Anillos como en su momento de Conan el Bárbaro y dijeron, ah, pues podemos hacer algo similar, le pegamos estas reglas, ponemos unos dados, agarramos unas fichas, ponemos una mesa y ya tenemos un juego donde la gente pueda contar sus historias. Lo divertido es que los primeros juegos de Dungeons & Dragons no estaban pensados en grandes historias, grandes curvas de personajes, donde el personaje descubría algo y regresaba a su mundo cambiado y habiendo descubierto una gran aventura. No, el juego simplemente era, te encuentras al pie de una montaña en donde en la cima hay unos clérigos que están invocando a un demonio, donde tienen secuestrada a la hija del gobernador de la ciudad y si tú la logras salvar, puedes llevarte todos los tesoros que la montaña oculta. Este primer género ubicado como Sword and Sorcery fue muy importante en esa época y todavía existe en algunos juegos, como específicamente el de Conan el Bárbaro, hay uno, me parece que por Monolith, ya hay otras editoriales que lo han trabajado y son juegos que se basan más en eso, es un juego más, podríamos decirlo actualmente que es un juego más en términos como del survival. No es exactamente la idea de voy a salvar el mundo, voy a acabar con el mal, es simplemente voy a sobrevivir, voy a lograr mi gloria personal, voy a tratar de ganar esa gema porque está ahí y porque puedo. Por lo tanto, de forma muy interesante, las primeras aventuras que tú puedes encontrar en Dungeons & Dragons publicadas oficialmente por la TSR, que era entonces la marca oficial de Gary Gaiax, no están preocupadas por el desarrollo de historias, simplemente están ahí, existen y te ponen en la puerta del calabozo y adelante, solamente tienes que llegar, entrar al calabozo, matar cuantas criaturas existen ahí y sacar todos los tesoros posibles. De eso se trataban, al grado que actualmente en Board Games se conoce un género que es el Dungeon Crawler, de hecho también en juegos de video existe, donde simplemente hay un hoyo en el suelo con un montón de cavernas y tu objetivo es bajar a ellas, explorarlas y encontrar los tesoros que ocultan saliendo vivo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es comenzar con algo que se conoce como Moodboard. El Moodboard es una idea en donde vino por parte de la publicidad desde hace ya varias décadas y la idea de esto era, yo tengo un producto, yo quiero hacer algo con él y visualmente quiero mostrar algo, pero antes de pagarle al storyboard artist o alguna persona que llegara y se sentara y dibujara, hay muchas imágenes que hay por ahí, entonces ¿por qué no agarro una especie de collage de las imágenes que me parecen importantes y las pongo como unas muestras? Básicamente el Moodboard es mostrar lo que podría ser el resultado final de mi trabajo mediante ejemplos. Actualmente con la cantidad enorme de imágenes que hay en internet, basta con meterte en Pinterest y buscar dos, tres palabras clave y automáticamente vas a tener una cantidad enorme de información visual. Ahora, ¿qué hay un peligro? Si tú te vas directamente al Moodboard sin tener previamente un concepto solamente conceptualizado en mente, solamente en idea, no en imagen, corres el riesgo de simplemente ver un montón de cosas las cuales todas te van a gustar, todas las vas a querer hacer y vas a estar brincando de, oh, eso está padrísimo, uy, mejor esto, no, pero espérate, la película que acaba de salir y total nunca te vas a decidir en nada. Así que mi recomendación en esto es que primero tengas una idea de qué quiero hacer yo. Y en dado caso quizá platicarlo con tus amigos, pero ¿cuál es la idea original que yo quiero desarrollar? Y ya que tengas un concepto y pongas dos, tres ideas que se te hacen interesantes, ahora sí entonces, métete a Pinterest, métete a las imágenes, a los libros de arte que tengas, a las películas que estás viendo, para ahora sí referenciar más información. Y obviamente después de eso todavía tienes que hacer una documentación mucho más fuerte yéndote ya al origen. O sea, si estás haciendo una historia, por ejemplo, de naves espaciales, no nada más te pongas a ver películas de naves espaciales o juegos, videojuegos de naves espaciales, esto está muy bien para dar tu idea de qué hay en el medio, pero ¿por qué no investigar cómo son las naves? La historia de las estructuras, la historia de cómo son construidas, algunos documentales, o sea, cosas reales que te permitan hacer algo de origen. La palabra original no significa único, eso es algo que es un sinónimo que nosotros le hemos querido imponer, sin embargo, eso no significa ser original. Ser original quiere decir que venga de origen, que venga del centro, que venga del núcleo, de dónde se inició esto. Por lo tanto, cuando tú investigas el origen de las cosas, está siendo original. Así que vamos a comenzar por ahí. Para empezar, hay que elegir el sistema de rol. Hay muchos juegos. Cada vez que tú te encuentres con una franquicia, con una propiedad intelectual que te guste, como Star Wars, como Harry Potter, vas a encontrar forzosamente un juego de rol basado en ellos, simplemente porque la popularidad los lleva a crear cada vez más y más productos al respecto. En mi caso, voy a retomar Dungeons & Dragons simplemente porque se me hace buena idea comenzar este canal con el juego que comenzó en mi historia de narrativa y porque además es un juego extremadamente popular que todo mundo conoce y lo que aquí aprendas y lo que aquí veas, las personas fácilmente van a entenderle sin tener que investigar demasiado fuera de aquí. Bueno, y por no decir que tengo un montón de libros de Dungeons & Dragons que estaría muy bien utilizar porque tienen un buen rato que solamente están ahí guardando polvo, así que es como buen momento, creo yo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Y yo diría, ¿cómo lo visualizo? ¿Cómo visualizo el mundo? ¿Cómo quiero hacerlo? Yo como artista, muchas veces, en vez de irme solamente al concepto, estoy constantemente pensando también en cómo lo quiero ver al final, qué tipo de imágenes quiero hacer, qué tipo de colores, técnica visual, programas que voy a utilizar, etc. Así que sin tratar de enturbiar tu mente en un montón de opciones que se me han venido ocurriendo, voy a concentrarme en una muy concreta. Hay un juego de mesa que conseguí hace ya unos años y que ya la expansión viene en camino por parte del Kickstarter. Estoy muy contento. ¡Ay! Que además viene con un sistema de rol, así que pronto, pronto, pronto podremos jugarlo también en su sistema específicamente diseñado para jugar en ese mundo. Pero yo hablo nada más de lo visual. Déjame te lo muestro. Y este juego, damas y caballeros, se llama... ¡Ay, güey! ¡Oh! No vieron eso, pero... El reflejo del pie deteniendo la caja en su caída mortal. Este juego es Root. Y el nombre del ilustrador es el maestro Kyle Farrin. Este hombre ya lleva buen rato diseñando y haciendo arte para varios juegos de mesa por parte de esta misma marca, de esta editorial de juegos, pero también con otros. Y es padrísimo su estilo. Me fascina. Lo que podemos ver aquí es justamente lo que les platicaba hace un rato. Tenemos un mundo medieval, un mundo no necesariamente fantástico, pero al menos sí de esas épocas. Y tenemos animales del bosque. Y este es un juego fenomenal, porque aunque pareciera ser todo cute y todo bonito, y estos todavía, como verán, no los he abierto, porque es un juego gigantesco. Y tristemente tengo más... Demasiadas cosas que hacer, aparte de estar jugando juegos de mesa. Así que todas estas apenas abrí esta caja. Pero bueno, el caso es que son animales... Está genial este estilo visual. Quiero jugar esto. Yo quiero agarrar y hacer un castor que sea un paladín gigantesco en su armadura gigantesca y tenga un poder que con su cola pueda atacar. O sea, la idea de utilizar solamente animales en un juego tipo Dungeons & Dragons, que muchas veces deja de ser heroico para volverse muy absurdo por el tipo de reglas que maneja, por el tipo de poderes, por el tipo de... Por muchas cosas que pasan ahí. Es algo que yo quiero hacer. No quiero preocuparme con el realismo de la historia. Quiero concentrarme más bien en... Quiero ser un castor, quiero ser un tejón, quiero ser un gato asesino. Está increíble. Y además son monitos chiquitos, chaparritos. A nivel de animación y de arte, ese tipo de cosas te da ventajas al momento de trabajar en animación. Lo veremos después. Así que esta sería como mi idea original inicial de más o menos por dónde va la línea. Ahora, obviamente no se trata de fusilarse al maestro Kyle porque eso no se hace entre artistas. Lo que tenemos que hacer es también tratar de trabajar y de ver otro tipo de autores, otro tipo de manifestaciones artísticas, otro tipo de deseos. Y obviamente nuestro propio take, ¿cómo se dice en español? Nuestro propio... Nuestra propia perspectiva, nuestra propuesta como creadores. Ahora, una de las cosas difíciles cuando estás introduciendo a otros amigos al juego es que inicialmente Dungeons & Dragons y la mayoría de sus sistemas son bastante abstractos en cuanto a sus reglas. No son tan claros. Tienen números en sus habilidades y sus atributos que no son tan claramente entendibles y llevados a la realidad. Son sistemas bastante viejos ya que ya llevan décadas siendo trabajados y que nunca se han movido. Por ejemplo, era un sistema en donde para sacar una habilidad como fuerza tú tirabas tres dados de seis. A la actualidad todavía dos días. Tres dados de seis. Por lo tanto, tú podías tener desde tres hasta dieciocho porque era la combinación de todos los posibles valores donde la media iba a estar intermedia por ahí del diez y el doce. Ahora, ¿qué pasa? Que realmente cuando le dices a una persona oye, ¿cuánto tienes de musculatura? ¿Cuánta fuerza tienes? Esa persona no te va a decir ah, pues yo creo que tengo como un catorce. Porque no... O sea, es un número muy extraño. O de repente decir que tienes siete en carisma. ¿Qué significa tener siete en carisma? Por lo tanto, empiezas a entrar con nuevos jugadores con cuestiones y con números demasiado abstractos. Creo que hay otros sistemas que han hecho esto bastante mejor. Sistemas más recientes relativamente. Como en los noventas, el de World of Darkness. Donde más bien tus atributos y tus habilidades van de uno a cinco puntos. Bueno, puedes tener cero en algunas cosas. Y el caso es que tú puedes tener dos donde es como un estándar, un intermedio. No es bueno, no es malo. Simplemente, pues, ahí. Tres ya es bueno. Cuatro es sobresaliente. Y cinco ya estás en la cima de las posibilidades humanas. Bastante más fácil de entender. Y son juegos que son más bien narrativos. No están tan estancados en la cuestión de las reglas o tan complicados en su matemática interna. Ahora, para evitar entonces este problema, una de las cosas que yo he visto que funcionan extremadamente bien es crear personajes pregenerados. De esta manera, tú, con tu conocimiento y con lo que tú estudies, puedes primero crear algunos arquetipos que puedan participar en tu mundo. Y además, en nuestro caso como artistas, pues es padrísimo poder dibujar sus fichas de personajes, o sea, todo lo que tienes que hacer con ellos para entonces llegar con tus jugadores y decir aquí están los personajes, ¿cuál quieres tú ser? Pero, ¿cuál es la idea del mundo? ¿Cuál es el concepto del mundo? ¿Por qué existe el mundo? ¿Hay naciones? ¿Hay reinos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay tecnología? ¿No hay tecnología? ¿Qué está ocurriendo alrededor? Todavía queda por definirse. Así que, si estás interesado o interesada en lo que estamos haciendo aquí, si tú también quieres desarrollar tus historias, si quieres aprender, si estás apenas comenzando a dibujar, si quieres animar a estos personajes, quédate en este canal, suscríbete, dale like, ya te sabes todo el asunto. Y, este, ¿listo? Creo que es todo. Nos vemos mañana.